... Así es, Marce, estamos como te habíamos prometido con Martín Cotini, con gente de General Madariaga, el Secretario de Deportes, porque se viene un gran evento para este próximo viernes. Hola Martín, gracias por venirse hasta Pinamar. ¿Qué tal, Verónica? No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado. Contanos qué va a ser el viernes. Bueno, el viernes tenemos una nueva edición de ya un clásico en nuestra ciudad, que es una carrera que se denomina 5 millas nocturnas. Esto lo vamos a realizar el viernes a las 22 horas, con largada y llegada en el Polideportivo Municipal. Y es la misma carrera de siempre, con las mismas características de siempre, el mismo recorrido de siempre, las mismas categorías de siempre. Es más, es la continuación de una fiesta deportiva dentro de nuestra ciudad, que ya está dentro del calendario, ¿verdad? Claro, en su edición número 2, ¿cuánto? 14 menos 1. O 12 más 1. Como vos quieras. Es decir, que cuando vos fuiste secretario o director de deportes en otra gestión, ¿ya estaba la carrera? No, yo inicié la carrera. Ah, ¿vos iniciaste? En el año 2005 yo era director de deportes cuando inicié la carrera, hice las primeras 4 ediciones, una idea, un proyecto que siempre tuve de muy chico, correr a hacer una prueba. En ese momento me dedicaba a correr y demás. Pero un sueño de hacer ese tipo de prueba puntualmente en la ciudad, esas cosas de la vida, casualidades, me toca ser director de deportes, la proyecté y hicimos la primera edición, corrieron 100 personas, un día de mucha lluvia y al otro año la volvimos a hacer y se siguió haciendo. Después yo dejé de estar en la función y la gente que continuó, la continuó haciendo exactamente igual, exactamente igual. La carrera fue creciendo año a año. Bueno, vuelvo a repetir nuevamente esas cosas de la vida, me convoca el intendente Santoro el año pasado para acompañarlo en la secretaría y continúe con la carrera. Y bueno, muy contento, orgulloso. Es una carrera que día a día está creciendo mucho, tiene mucha aceptación, tiene unas cuestiones bastante especiales, ¿no? Es una carrera corta, popular, siempre corren algunos atletas de élite, ¿sí? ¿Y qué características tiene? ¿Por qué la convierte en esa carrera distinta? Bueno, mirá, yo creo que la carrera fue una de las pioneras en el verano, para hacerse de noche, nocturna. La segunda quincena de enero, siempre pensé que toda la vida la hicimos la segunda quincena de enero, yo aposté a la segunda quincena de enero porque, como todos sabemos, los que vivimos en esta región es, teóricamente, el momento más fuerte del verano. La idea era traer un poco de gente a nuestra ciudad, captar un poco de gente de acá, de la zona, de Pinamar, de Gése, del Partido de la Costa, tanta gente que se junta en esa fecha. Y el atractivo de la ciudad y el atractivo de la noche. Yo no podía competir contra Pinamar y de día. Me toco un 27 enero con 30 grados de calor, corro yo solo. Entonces, es por eso el atractivo de la noche y llevar a la gente a la ciudad. Después, la carrera ha tenido la particularidad que, desde el primer evento, hemos llevado a algunos atletas de élite. Este año, te estaba contando, ha confirmado su presencia Luis Molina, que fue el que ganó el año pasado. Luis Molina, para aquellos que no saben, es un atleta Nike. Este año, en agosto, participó en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, representando a la Argentina. Lo mismo que Luis Sanguinetti, que también va a venir a correr. El año pasado ganó Belén Caseta, que corrió en los 3.000 con obstáculos en Río de Janeiro. Bueno, hay una serie de atletas de élite, que lo lindo de que la gente, del pueblo, de mi pueblo, los pueda ver correr, es un honor. Y después, atrás vienen todos los que hacen que esta gente sea élite. Y en Madrid también se ha producido otra particularidad, que corre mucha gente, ya la carrera es una fiesta, y corre mucha gente que generalmente no corre. Y quizás 20 días o un mes antes, empieza a ponerse los pantalones cortos, las zapatillas, y sale a correr para dar la vuelta a las 5 millas. Y hacen la carrera, ¿no? Después también es muy, quizás vos los has escuchado, la gente que va y nos visita, remarca mucho el calor de la gente, que la gente se vuelca mucho en las calles, alentar a los corredores, alentarlos a pasar un vaso de agua. Bueno, es una fiesta, realmente se ha convertido una fiesta, está dentro del calendario de nuestra ciudad. Mucha gente ha conocido el atletismo a través de las 5 millas, ha crecido, hay mucha gente corriendo a partir de esto, muchos chicos se ven identificados con esto. Y también decirle a la gente, que ya vamos a hablar de la inscripción, que si ve que llueve, no se la pierda, porque tiene un atractivo especial. Las 5 millas nocturnas, con lluvia, es buenísimo. Sí, es verdad. Me ha pasado algo muy particular. Cuando hice la primera edición, que fue en el año 2005, que te contaba, que corrieron 100 personas, diluvió. Pero fue una tormenta. Hoy no se podría correr porque era con rayos, tormenta eléctrica, fue terrible. Lo único bueno que pasó fue que no se cortó la luz, porque si se cortaba la luz ya estábamos listos. Y el año pasado, cuando volvió la gestión y volvimos a hacer la prueba, hasta las 7 de la tarde lluvia cántaros. Así que la prueba, obviamente, no se suspende por lluvia, a no ser que sea un temporal terrible. Y bueno, los dos años han comenzado, o las dos cuestiones han comenzado con esa impronta. Pero bueno, quizás ha sido una bendición. Claro que sí. ¿Qué costo tiene la entrada? El costo de la inscripción es de 220 pesos. Con la misma hay una remera recordatoria del evento. Hay medallas a todos los finalistas de la prueba. Y después hay categorías cada 5 años, tanto en damas como en caballeros. Y hay premiación al primero, al segundo y al tercero de cada una de las categorías. Y después también hay premiación al primero, segundo y tercero, varones y mujeres, atletas locales, gente de General Madriaga, los mejores ubicados tienen su premiación también. ¿Y cómo hace la gente para inscribirse? Bueno, la forma de inscripción, nosotros ya estamos inscribiendo en el Político Deportivo Municipal, allá en General Madriaga, a la mañana, de 8 a 13 y de 19 a 22. Y todos aquellos que se puedan acercar a Madriaga a inscribirse, que lo hagan, si no pueden ellos, o tienen algún familiar, o pueden ir con alguien y llevar los datos de esa persona, también háganlo. Y después también el día de la prueba vamos a estar inscribiendo hasta aproximadamente una hora, una hora y cuarto antes de la prueba, porque después hay que cargar todos los datos. La gente que ese mismo día va, si puede llegar dos horas antes de las 10 que se larga la carrera, mucho mejor, se inscribe ahí en el lugar y no va a haber ningún tipo de problema. Fantástico. Marce, Martín te está escuchando. Martín, ¿cómo te va? Bueno, primero que nada, felicitarte. Y me quedé con algo, creo que es muy importante resaltarlo y reiterarlo. Decías que esta carrera se te ocurrió ya hace muchos años y que por fuera de tu gestión se siguió haciendo. Creo que es una forma de ejemplo que políticas de Estado y cosas que estén bien hechas se tienen que seguir más allá del partido político, del color o de la gestión que esté y seguirla. Y por segundo destacar este sentimiento bien madariense que como la pasión según San Juan, el pueblo de Madariense se involucra, lo disfruta e invita al resto de las comunidades a hacerlo. Sí, sí, ¿qué tal? Sí, tal cual, es como vos lo decís. A mí me tocó iniciar la carrera, crearla, calificarlo de alguna manera y después que ya no estuve en la gestión se continuó tal cual. Eso es como vos lo decís, es digno de destacar. Mucha gente me ha hecho esta observación que vos hacés, es cierto, la carrera se hizo tal cual, no se le cambió ni una coma, ni un recorrido, nada, absolutamente nada, nada se continuó. Y a mí me tocó, bueno, ahora nuevamente a tomar la aposta, continúo con el evento, no le vamos a agregar nada, ni le vamos a quitar nada. Las carreras así, el formato, el producto 5 millas nocturnas es así, más allá de todos los grandes personajes del atletismo que puedan venir a correr, la elite o la vedette de la prueba son las 5 millas, es como la fiesta del gaucho, más allá de un escenario con grandísimos representantes artísticos más grandes, artistas más grandes del país en el orden del folclore, pero siempre va a ser la fiesta del gaucho, el escenario y la fiesta va a ser la fiesta, exactamente lo mismo nos pasa con las 5 millas, y bueno, remarco lo que vos decís, más allá de los cambios políticos, esta prueba continúa igual y ojalá que sea por muchísimos años más. Ojalá así sea, bueno, felicitaciones y ayer estaremos como siempre combinando un poquito de playa con un poquito de campo. Dale, sí, claro que sí, esa es la idea y es como le contaba recién a Verónica, uno de los motivos de hacerlo de noche, más allá del verano, muchos piensan que la noche por el verano y el calor, sí, tal cual, por el calor, pero yo sabía que tenía que competir contra la playa y no podía competir contra Pinamal y contra la zona, hacer una carrera a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde, porque si el día estaba como tenía que estar y como se merece estar un día de verano, íbamos a correr nosotros solos. Genial, estamos viendo mientras charlamos imágenes de la edición del año pasado, allí en general madarea de estas 5 millas nocturnas. Felicitaciones, te saludo desde aquí. Bueno, bueno, un millón de gracias, te mando un gran abrazo y muchísimas, pero muchísimas gracias por la nota. Le agradecemos a Martín que haya venido y atención, dos formas de adquirir más información, deportes.gob.ar o se comunican telefónicamente al 02267 55 25 26, la carrera es el próximo viernes 27 de enero y atención porque tiene un costo tan solo de 220 pesos a disfrutar de la ciudad gaucha y de estas 5 millas nocturnas. Impresionante ver lo que nos contabas desde el móvil el pasado viernes de lo que iba a ser en la previa con gente de cultura y turismo de Madariaga, la invernada. Tuve noticias que más de 800 personas disfrutaron de esa noche única de sábado allí en Madariaga. Aparte tuvieron la suerte de tener una noche que fue increíble, divina, para estar en el campo, la verdad que fue maravilloso. Madariaga invita a este verano, así que no te lo pierdas.